Bienvenidos a otro video del canal, esta vez, lo prometido deuda, les voy a traer el video de Pumpkin, le puse galamot al maje para que impusido respeto, ustedes saben, y pues ahí lo pueden ver, vamos. Bueno, este maldito bastardo, es bastante presumido, pero te da buenas estadísticas, y es el ultimo familiar que puedes conseguir en todo Curse of Darkness, y esta es su habilidad definitiva, tos, para que vean, y eso seria todo. Nah, es joda, empecemos. Para que lo vean, Pumpkin, ese maldito desgraciado degenerado inútil, lo único, lo único que él tiene, lo único bueno en sí, es que te da, se acuerda que me dije, que por lo menos, el tipo demonio daba estadísticas, este da demasiadas estadísticas, miren, otro está dando a Héctor, le está dando 54 de fuerza, 17 de consistencia, y 41 de suerte, da demasiadas estadísticas, o sea, bufea demasiado a Héctor, o sea, Héctor se vuelve poderosísimo. Pero el detalle es que, es débil, no hace nada, él prácticamente ni ataca, prácticamente es un chiste andante. Si yo pudiera pegarle y matarlo, yo lo mataría. Puede llegar a caer bien, pero es un troll, el bastardo. Entonces, la evolución, ah, si se preguntan, la evolución de él, realmente no hay nada diferente, lo único que le cambia es, tal vez, el sombrerito, alguna máscara, o gafas, o algo, eso es lo único que le pasa a él. Supuestamente, mejor ataque ahí, pero eso es, no, no, nada, es que no hay nada, es lo único diferente. Ah, esa evolución desconocida, son con tres condiciones especiales, dependiendo del camino, pero realmente no hay nada diferente. Así que no se preocupen por eso. Él solo te sirve por la estadística. No te recomiendo llevar a este familiar en la torre, en la segunda, porque lo van a one shutear. O sea, lo quedan viendo feo y muere. Literal. O sea, va a desperdiciar literalmente un espacio. A él, pues, ¿en qué lo recomiendo? Pues, cuando estás farmeando, cuando estás farmeando los Miracle Egg. De hecho, necesitas Miracle Egg para hacerlo, para, para crearlo a él, liberarlo específicamente. Me gustaría hacer un video de eso algún día, pero no tengo una grabación para eso. Entonces, no puedo mostrarlo a él atacando o algo por el estilo, porque la única habilidad que tiene es pose, hacer una pose. Tiene, técnicamente, creo que dos o tres ataques. Ese no hace daño, definitivamente. Ese tampoco hace daño. Ese, aunque no lo crean, no, tampoco hace daño. No. Hay unos cuantos que hacen daño. Uno cuando llora y otro cuando crece. Es que, es que es un, es un, es un, es un degenerado. No hace caso. Es aleatorio la pose. Ahí está. Ese ataque. Ese es el un, por así decir, el más confiable. Eso lo hizo automáticamente, ni siquiera fue una pose. O sea, ataque con, con su especie de florete. Eso no hace nada. Más bien lo pueden matar y no. Él no dura en el combat. Es un, es un incordio, un incordio oleviarlo. Prácticamente solo son cosas negativas, te ves lo que estoy diciendo. Pero es la triste, la verdad. Aunque te pongas triste. No se pone a llorar. Creo que solo se pone a llorar cuando hay enemigos. Pero bueno. Tal vez lo pongo ahí. A él. Con alguno esqueleto. Algunos enemigos tontos. Vamos a ver. Y como pueden ver. Él ataca cuando se le da la regalada gana. Es automático. Por más que haga la pose. Por allá. Hace algo útil. Pero sí, es posible que él ataque. Oh, estos enemigos son torpes. Si lo ponen con los demás arrechos, no va a aguantar. Esa es la otra habilidad. Esa es la más confiable. Porque si están cerca los enemigos de él, los aparta. Y pues le hace un poco de daño. Ahora lo hizo dos veces seguido. Entonces, déjale a Toyo y lo hizo seguido. Pero si nos notaron un poco, pues lo puede interrumpir. Bueno, es que todo eso. No se confíen. Eso es todo. Es algo que puede salir. Y pues, ¿dónde se encuentra? Pues en lo más profundo. Bueno. En lo más alto. En el piso 6. Exactamente. Y le muestro el mapa. Y pues, secreto, 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 secreto. No está. Está a simple vista. Simplemente necesitas poner atención. Y te puedes dar cuenta que ahí debajo del piso puedes ver una especie de niebla. Y pasas con el camarada tipo demonio. Con el círculo mágico. Hasta que eso soy pinche gastando las habilidades. Bueno, y ahí está el cuarto donde podrían encontrar a Punk. Bueno, lo van a encontrar, definitivamente. Se los enseño de nuevo para que no estén preguntando. Y este es el cuarto. La primera vez que llega está en el altar. Se ve como una calabaza pero petrificada. O sea, está en un estado como de fósil. Entonces, la forma de liberarlo es con la masa calabaza. Y pues, eso sí toma tiempo. Eso sí es complicado. Eso es una, por así decir, de las cosas más complicadas del juego. Porque los materiales que se ocupan son bastante extraños. Son bastante raros y complicados de conseguir. Se las voy a enseñar. Ahí está, la Pumpkin Waste. Nada más a calabaza. De hecho, en los videos anteriores ya les había mostrado el material que es el más raro. Que es el huevo milagroso. Mira. Que necesitan dos de eso para hacer la masa calabaza. Entonces, para que vean el lugar. Y, ¿qué es lo que tienes que hacer para ayudarlo? Simplemente agarras el martillito y le pegas a la calabaza. Intantáneamente, se abre una cinemática y es liberado. Es el único familiar que cuando llegas a su cuarto no puedes liberarlo. Tienes que cumplir esa condición. Y antes que se me olvide, ahí les dejo el diagrama de las evoluciones de Pumpkin. Ahí sí se pueden fijar, los tres de arriba, uno es usando la guana en la muerte. El otro es para la short sword, la espada corta. Y el otro es para el frame pan, o sea, es una paila. Como ya les dije en algún momento del video, no se pierden de mucho. Simplemente cambia alguna máscara, algún sombrerito o algo. Así que avancemos. Y pues, ¿cuál es su utilidad? ¿Cuál es la utilidad de conseguir este familiar? Bueno. Pues vaya, vamos para que vean. Quiero mostrarles los beneficios que dan. Principalmente fíjense en el de suerte. El que dice más LCK. Dice exactamente 46. Él da 46 puntos de suerte. Es el familiar que más suerte da en todo el juego. Superando incluso a la... Van a ver. Vamos a poner la lista. Da más... No, no hay bokemos. De un solo dice... Más 009 de suerte. No sé si lo ven ahí. No es tanto. Las hadas son las únicas de las pocas que dan suerte. Pero este condenado da bastante suerte. O sea, sirve para farmear ítems. Para farmear materiales. Que son muy costosos de conseguir. Lo combinas con algún anillo raro. Y con el traje de príncipe. Que son cosas que dan suerte. Llegar a 171 de suerte. O sea, eso es demasiado. No sé por qué me mandaron aquí. Pero... Este tipo de... Este tipo de estadísticas sirven para farmear los Miracudex. El material para crear... El arma. Por ejemplo. O sea, ya lo deberías de tener a él. Pero si querés por lo menos un coleccionista. Ya podrías tener todas esas armas. Podés también farmear... La espada de los accesibles. Ese material es muy raro de conseguir. Solo se consigue farmeando. No es posible robarlo. Y otro tipo de materiales que hay por ahí. Entonces. Más que todo eso. Ese para mí. Es de las mangas de utilidad que él tiene. Y mientras estás farmeando. Por lo general. Los enemigos son más débiles. Entonces. No es algo que... Sea tan tan tan... Complicado para el... Para Pumpkin. Su otra utilidad. Es algo que muchos pasan por alto. Algo que... No es tan 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 evidente. Bueno. Voy a quitarme eso. En fin. Quiero que vean. Contemos las casillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. seis. Siete casillas. Recuerdo que una vez. Un suscriptor me preguntó. ¿Cómo tenés tantos familiares? Cada... Cada... Cada vez que Héctor. Va consiguiendo un familiar. Te van dando una casilla. Vamos a volverlo. Vamos a darle a Julia Thor. Podés llegar a tener. Un total de siete casillas. Entonces por cada familiar Si contabas cada casilla Aquí sería la El tipo batalla Tipo ave Tipo mago Tipo demonio Pumpkin Y por último Bueno, sería como en tercero o cuarto En la aventura Esta casilla extra es un ítem Especial que conseguí en la aventura De hecho aquí lo puedes conseguir Extra ID Pocket Aumenta el número de tus Demonios inocentes Que puedes llevar en tus casillas Entonces Este si no mal recuerdo lo conseguí en el acueducto de Mortvia De hecho por aquí Entonces por eso es que yo tengo una casilla de más Y cuando conseguí a Pumpkin Te dan otra O sea, si uno conseguía esas dos cosas Tendría nada más como 5 casillas Pero puedes conseguir un total de 7 Y eso es muy bueno O sea, vos puedes conseguir a Pumpkin Pero no necesariamente tienes que llevarlo Por ejemplo, yo puedo llevar Si quiero Puedo llevar hasta dos Dos tipos de batalla Llegamos a unos dos magos Y un tipo de magos Y ahí están mis casillas O sea, te abre una casilla más Y te puedes hacer un mejor abanico De posibilidades A la hora de armar tu repertorio de familiares Y no me quiero largar mucho en esto No quiero explicar tanto, tanto esto Porque lo quiero dedicar a un video final Creo que lo he mencionado en otros videos anteriores En el de tipo magos, por ejemplo Es de que quería mostrar Cómo ser un maestro forjador Y esto es parte de eso Armar tu casilla Tu repertorio Y es requerido este tipo de cosas Eso es que le mostré Esto es necesario En ese video les voy a mostrar Dónde está ubicado ese item Y otro tipo de cosas Ahí Como el tipo de jubilidades Como más orientado a tu estilo de juego Si son un jugador defensivo Te recomendaría la A Si son un jugador ofensivo Te recomendaría los tipos de batalla Por ejemplo Si son un jugador versátil Te recomendaría los tipos de demonios Los tipos de aves Ya no sé si me van agarrando Entonces Eso es algo que yo lo quiero hacer Y ese video quiero que quede muy 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 bien pulido Al menos dentro de lo que cabe En la calidad del canal No soy un editor Que digamos a la pucha Que me paguen por eso Pero quiero que quede bien Por cierto el video El olvidado Se ha atrasado Muchas cosas en la vida real Trabajo Ustedes ya saben Ya lo he dicho un montón de veces Y Pienso que el ritmo que voy llevando En el canal No es el No es mal Y tampoco es mejor Hago los videos cuando Cuando tengo la voluntad de hacerlo Y pienso que me están quedando bien Entonces Yo no pensé que me dilatara tanto en Pumpkin La verdad Vamos a verlo una última vez Para que Para que puedan apreciar a ese maldito bastardo Entonces Ya este video Llegando a su fin Y espero que les haya gustado Me voy a mirar Me voy a mirar a gustado Verle todas las Este Mostrarles Haberle mostrado todas las poses Pero es muy complicado Sacarlas todas Porque son aleatorios Definitivamente Entonces Estuve probando Incluso más de media hora Y no salen las que yo quisiera Entonces Más que todo eso Y Los espero en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!